Quiero decirte amado hermano En la piña del Señor Vamos a cantar en esta tarde hermano Amén Aleluya Alaben a Dios en esta tarde hermano Alabale, alábale, alábale Aleluya 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 Quiero decirte amado hermano Geomate bendiga en esta tarde El resplandesma en su rostro soy de ti Sigue adelante en la piña del Señor Hay desprecios apenas en este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmaye Dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final Recuerde tu criador Lo que ha hecho en tu vida Lo que ha hecho de hermano De hermana Quiero decirte amado hermano Quiero decirte amado hermano Geomate bendiga en esta tarde El resplandesma en su rostro soy de ti Sigue adelante en la piña del Señor Si bien yo hermano Si bien yo hermana Hay desprecios amenazas en este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmaye Dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final Yo estoy contigo hasta el final Hermano, hermano Tu sabes que Dios está como a todos No importan tus críticas No importan tus circunstancias Pero en el logro del Espíritu San Y tú no le voy a tener un recente Prevido en la canción Amén 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 Amén